La reciente cancelación a la columna del periodista Daniel Coronel en Semana causó indignación, pero más allá dejó una reflexión sobre los medios de comunicación en Colombia. El periodista Yamit Palacio escribió en Twitter. Paradojas del caso. Uno, la moción de censura no se la aplicaron al ministro, pero sí al periodista. Dos, el único coronel que salió por posibles nuevos falsos positivos fue Daniel. Numeral, ¿qué tal esto? El periodista Félix de Bedut fue más allá y dio en el blanco cuando trinó. La salida de Arroba de Coronel funciona como advertencia general al periodismo y no cambia, más bien reafirma el origen de la polémica. Arroba revisa Semana engavetó por intereses no periodísticos una información de interés general que tenía en su poder. Y entonces, ¿para qué los medios en Colombia? Académicos coinciden en que los medios son de los grupos económicos y que están al servicio de los mismos. Los medios de comunicación, salvo escasas excepciones, hacen parte de una maquinaria económica. Ya cuando decimos eso, se está reduciendo el rol político democrático. No es menos cierto que para estar informados y conocer las atrocidades que se denuncian, hay que leer la prensa internacional. El caso Odebrecht, el caso Inaza AAA en Barranquilla y lo que sería el regreso de los falsos positivos fueron publicados e investigados por periodistas extranjeros. El problema es que muchos medios de comunicación, y no faltan también fallas de algunos profesionales, es que no solo informan, sino que a veces opinan, juzgan y condenan. Pero a veces opinar, juzgar o condenar no se desprende de un interés o de una iniciativa propia del periodista, sino muchas veces de algo que está orientado por el medio de comunicación o por el grupo económico que está detrás del medio de comunicación o que lo controla o que es propietario. Cuando se develó toda la cadena de presuntas irregularidades con Odebrecht que vinculaban al exfiscal general de Sor Humberto Martínez, el columnista Antonio Caballero había hecho la claridad sobre el blindaje de los medios a Martínez al señalar que el tiempo, por ejemplo, es propiedad de los Sarmiento, que RCN de los Ardila Lule y vaya qué campaña montaron en contra de los impuestos a las bebidas azucaradas, dada la relación con Postobón S.A. y la relación de Caracol con los Santo Domingo. El blindaje de los medios de comunicación tras intereses económicos son de larga data. El internacionalista colombo-italiano Jairo Gudelo Taborda relató que hace siete años, luego de finalizar una conferencia en una región de Italia, se enteró que en ese país lideraban campañas de defensa los sindicatos de una empresa de gaseosas en Colombia e investigaban la orden de asesinato contra sindicalistas, mientras que en Colombia del hecho nada se decía. En Italia, en Italia, en Italia había una campaña de sensibilización contra esto y aquí en Colombia no se sabía nada. Hasta la fecha este caso es de manos de las autoridades y del tema nada se ha sabido. Y entonces en Colombia, ¿para qué los medios? Pilar Bustamante, las noticias, un compromiso con la verdad.